Música 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 ¿Cuál es el año 80? ¿Se haría mal el joven? No, yo creo que... Van a mucho a la tarpechería de año two. ¡Apúrbí! ¡Esto es, hombre! ¡Apúrbí! ¡Esto es, hombre! ¡En segunda! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! 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 ¡Vamos! 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 ¡Rápido Nadal! ¡Vamos! 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 ¡Fueron! ¡Fuera! 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 ¡Bien! 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 ¡Abajo! 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 ¡Fivemos! 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 ¡Vamos! ... ... ... ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Corre! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Conta la ley! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡AARROS! ¡Aganza la ley! ¡Vamos, subió! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡ pani, kimi, kimi, kimi! ¡ جal! ¡Jalmere! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Aguantar línea! ¡Vente! ¡Vente! ¡Vale! ¡Vale con Furi! ¡Va! ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Suscríbete al canal! 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 Muy, muy malo, Sarema. Muy malo. Muy, 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 muy malo.